Presenta este espacio, Siembra Neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Desde los primeros días de diciembre se vienen registrando precipitaciones en la zona de influencia de la bolsa de cereales del Córdoba. Según datos publicados por la Oficina de Riesgo Agropecuario, mejoró notablemente la disponibilidad hídrica en la zona núcleo con recargas generalizadas. Se mantiene la estimación de déficit hídrico para el maíz temprano en la zona central de Córdoba y en San Luis. Mientras que los lotes de soja de primera presentan excedentes debido no solo a la lluvia, sino también al momento del ciclo en el que se encuentra el cultivo en estos momentos. El Departamento de Información Agronómica ha realizado una nueva estimación de superficie para los cultivos estivales y se ha determinado que ha disminuido la superficie destinada a maíz, a sorbo y a girasol, mientras que ha aumentado la de soja y maní en un 2 y un 1%, esto con respecto a la campaña anterior. Para la pampa, la superficie destinada a sorbo sería igual, mientras que la de maíz y girasol disminuiría, aumentando la de soja y la de maní. Para la semana del 19 al 25 de diciembre, se prevé que continúen las precipitaciones, lo cual sería beneficioso para las provincias de Tucumán y Santiago del Estero, para que puedan continuar con sus labores de siembra. Mientras que las temperaturas estarían alrededor de los 24 y 25 grados, las temperaturas medias para el norte de Santiago del Estero y alrededor de 20 grados centígrados para la pampa. Para más información, pueden ingresar a la web de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Y esto es todo por hoy. Muchísimas gracias. 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 Gracias.